En una revisión que se hizo entre diferentes centros educativos en el Estado, tanto nacionales como estadales, el porcentaje de incorporación no llega ni siquiera a un 35% en muchos casos. El Ejecutivo Regional tiene apenas 333 escuelas a su cargo. Y de esas 333 escuelas, puedo decir que casi el 95% de las mismas requiere reparaciones.